Ahora vamos con un empresario Tres seres de otro mundo resguardan la entrada montados en un carro espacial en el techo Otros alienígenas monitorean la llegada de clientes y curiosos Y esto fue la combinación de esas dos ideas En realidad es un negocio de carnes secas llamado Alien Fresh Jerky Creado por un inmigrante argentino Él asegura que tras el avistamiento de un ovni Una voz interior le dijo que ahí tenía que establecer su empresa Yo estaciono con mi camioneta adelante de este negocio Y miro hacia atrás, aquí había una casa antes Y atrás de esa casa exactamente entre aquel edificio amarillo y esa pared Ahí estaba parado el plato volador que es donde yo lo voy a construir Donde yo lo vi Dice que llevaba semanas buscando un local Porque la policía de Nevada lo había multado en varias ocasiones Por vender carne seca a un costado de la carretera que conecta con el área 51 Y gracias a una de esas infracciones Nació el nombre de este negocio Me piden mi green card y mi driver license Y el permiso de trabajo de Lincoln County Entonces cuando saco mi green card veo que soy un alien registrado Entonces ahí me nace instantáneamente Instantáneamente me nace la idea de que alien y freyerqui Ahora está construyendo una réplica de un platillo volador Yo después lo dibujo y esto es lo que yo vi en ese momento En el lugar donde Don Luis asegura vio la nave espacial Pero va a ser básicamente una atracción turística Que la gente va a poder finalmente ir adentro de un plato volador y ver que hay Unas 750 mil personas al año visitan este negocio El próximo proyecto de este empresario Es construir el primer hotel con tema extraterrestre En Los Ángeles, California, Jorge Miramontes, Telemundo Revelaron las imágenes previas a la fuga de película De una ex congresista en Colombia Condenada por corrupción que logró fugarse Después de haber conseguido un permiso para ir al dentista